hola a todos estamos en un vídeo del próximo año 2019 con la carrera de paolo bettín y estamos en este inicio de tercera temporada vale y bueno antes de nada vais a ver que no cuadra lo que voy a decir con el audio para nada porque ha habido un pequeño problema y no se han grabado el audio ni de este episodio del siguiente así que bueno de momento hice aquí en la planificación vamos a la planificación vale de la temporada como hemos hecho siempre hacemos vale vamos a poner de objetivos creo que lo volveremos bueno antes de nada vais a estar ahí vais a ver el equipo vale con bar will sandman estuvo y nuran michael wood daniel felipe martínez metro fine trenting clar modulo dombrowski un equipazo es un equipazo sobre todo en colina somos el mejor y en pavé creo que somos el bueno ahí veis que en montaña somos el séptimo en pavé creo que lo va a señalar lo voy a coger ahora el pavé estamos quinto cuartos hay cuartos y bueno y no está en verdad ya no estamos cuartos pero bueno estamos quintos y seguramente león muchas más que ellos pero bueno vamos a ver pues nada lo dicho es primero sin todo eso es que no sé qué le pasó a este al audio también le ha pasado a los del del de que hay dos que no se han grabado el audio así que voy a hacer el falso de live en cuanto pasen estos dos episodios de cada volverá llegó que volverá el audio normal así que bueno vamos a ver aquí un poquito vale vamos a aquí yo no sé si no acuerdo que hice así que no sé si le dio al calendario o al entrenamiento hay muestro consigamos a ver el calendario que va a correr bettini vale pues también vamos a correr down under vamos a correr vuelta a mallorca vamos a correr el tour de man vamos a correr la primera del pavé que es la olompo no me acuerdo ni cómo se llama la olompo en las news corremos trabianque corremos tirreno corremos milán san remo también que es la miranza en la tierra del ático bueno que tenemos alguna opción de llevarnos unas cuantas etapas porque me dio dos factibles luego la de montaña no haremos nada y luego en la de la última ya nada la última antes del final del prólogo final tendremos alguna opción pero bueno ya se verá y luego corremos también la g3 van blas y o como se llame eso que es la 3a del beck de toda la guía de la vida de dios la agua web vuelve el gen clásico también y ahora vamos a ver vamos a mostrar uno de los grandes objetivos de la temporada aparte de correr el gran primer web en corremos el blande en clase y el tour de flanders la paris rubé vale corremos lance del gol red las flechas luna en la vieja bastón vieja y corremos el giro italia un giro italia que al principio no estaba en el calendario pero digo bueno después de la temporada que hicimos la temporada pasada vamos a correrlo así que ya que no estaba en el calendario que luego me di cuenta en el mitad del vídeo vale que es el tour de francia vale a ver si ahora estoy mirando los campeonatos porque estaba mirando un momentín y luego el que no está en el calendario era el tour de francia que yo entendí porque no estaba en el tour de francia y lo metí automáticamente dije no no aquí esto entra por narices o sea si encima vamos a llegar al pico de forma en el tour de francia así que bueno luego le digo el giro y la vuelta y bueno a los lados la vuelta a españa son para cazar etapas todo lo que se pueda intentar luchar así pero logran objetivos en esta temporada de segunda temporada tercera temporada perdón primera world tour luego queremos un montón de clásicas de son los los cinco monumentos y el tour de francia y el mundial de ciclismo vale que es el de ponferrada así que bueno ahí sigo mostrando un poquito la lo de la vuelta a ver si sé cuál es que no me acuerdo a qué vuelta es la verdad y luego pues eso ya como ya tengo yo planificar el calendario ahí veis la que correo lombardía también el tour de china capaz a raten para el tour de china y todo eso así que bueno no estaría mal y bueno yo creo que a partir de ahora no sé si aquí yo como luego tengo un problema que me pongo a hablar y no controlo el tiempo de los vídeos vale pues no sé si aquí vamos a así aquí avanzó hasta el día 2 vale porque quería hacerlo de lo del entrenamiento entrenamiento para que viese es como lo voy a explicar un poco así a grosso modo vale al final lo que hago yo es fijarme dónde está la fatiga vale por ejemplo ahí en mallorca le pongo descanso ya veis que la forma me mantiene muchísimo en des muy fuerte y luego otra vez difícil y justo después de eso le pongo dos descansos o bueno a menos un descanso no sé si luego le pondré dos canso no me acuerdo ahora mismo pero normalmente siempre pongo en mitad de cuando se corre hago descanso y así o sea si hay algún tres días cuatro días sin correr y luego esos días hay carrera hago descanso apuesta para que lleguen muy bien sobre todo el pico de forma como veis ahí fue en flandes o sea eso yo creo que flandes es el día es donde debajo de la de no flandes si ese es para ir rubé vale así que ahí me da igual porque yo vamos a llegar al 100% y después de parir rubé que habría que descansar así de claro luego aquí yo creo que si no recuerdo mal si aquí yo aquí voy a hacer una modificación después vale porque yo antes de cada vuelta grande le pongo le bajo la fatiga o sea le pongo un descanso porque al final son dos o tres días con mucho de que te coge vale vale y sólo eso ya te da un alivio para poder descansar o sea ya vais a ver aquí no me baja nada la fatiga o sea no me baja nada la forma pero me mantiene la fatiga seguramente me la baje bastantes puntos ahí estaba yo diciendo en que hago medio o para sobre todo para la fatiga también para que no me subiese mucho la fatiga hay descanso no hay creo que iba a coger descanso aquí le puse en difícil este aposta ya está en medio o sea este en descanso porque fijaos de repente ahí tiene un pico para abajo pero vuelve a subir la forma o sea bastante bien y luego ya pues a partir de aquí busqué donde estaba el mundial que la verdad que para intentar llegar al mundial muy 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 bien físicamente bueno aquí ya me daba igual llegar de esto que se muriese betina final de temporada porque es que me da igual porque pero eso lo único que no me acuerdo aquí si esto lo dejo así definitivamente o cambio una cosa para el giro italia para que me vaya con más forma física el giro es que no lo recuerdo no acuerdo si le pongo algo entrenamiento o le pongo algo de escala y eso le puse un fácil y ya veis ahí estábamos llegamos al 98% de forma bastante 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 bien la verdad así que bueno vamos a ver aquí yo creo que es lo último vale que vamos a hacer porque creo que la primera parte son 10 minutos ahí estaba estoy mostrando la forma vale como la hago yo lo he hecho yo así que todo lo que quiera verlo le pondré este vídeo para que ver cómo con el calendario world tour cómo hago para que un ciclista corra las tres grandes los cinco monumentos y mucha 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 caña de temporada pero bueno ahora sinceramente os digo que no me acuerdo exactamente porque se va a correr el santos tour de un under después de este tramo y no me acuerdo exactamente cómo lo hago para para él que no me acuerdo exactamente cuando paro el vídeo ahí yo estaba enviando la forma que llegaba a prepararse a ver creo que está en ese momento estaba explicando cómo hacerlo de las formas para llegar perfectas a la vuelta a españa a las grandes que es nacional yo pongo los objetivos de verdad son las vueltas grandes así que bueno yo creo que estaba diciendo ya con los habilidades viendo las habilidades que nos veríamos en el en la santos tour de un under donde ya digo que hace un santos tour de un under precioso para paolo bettini pero bueno ya digo que la verdad es que la carrera esta primera parte de la temporada estaba siendo iba a ser muy buena bueno aparte ya estáis viendo un poquito el nivel estáis viendo los potenciales en media montaña llegamos a 85 en pavé tendríamos que llegar hasta 80 pero bueno aún le quedan niveles por subir ya en los vídeos que no sé si es en este o en el siguiente va a haber subida de nivel y ya vais a ver lo que le subida al chaval que ya lo que le madre mía está el pobre que me da a mí que va a conseguir victorias a veces sin querer porque tiene una va a tener las piernas bestiales pero bueno pues nada ahí lo dicho yo creo que ahí voy a dejar ahí voy a salir al corte y está justo haciendo el corte para el santos tour de un under que a falta 27 kilómetros presentaba paolo bettini corriendo esta primera vuelta world tour de la temporada por la primera temporada en el santos tour de un under con un equipito bueno no estaba mal el equipo estaba venia fe en que era el rodador van de ver que creo que también es rodador esculli que yo no sé narices que era el fábaro correa ese que es brasileño que es sprinter steven y gibbons y seguimos seguimos iba a decir que es el escalador pero o sea es el segundo el que más le puede poder ayudar a bettini en la montaña si por ejemplo ahí muestra van der pool vale porque el chaval venía un buen listado de gente tocha estilo viene saben ya sagan sagan venía con grono vergen venía van der pool venía gaviria khaliwan valgren no me acuerdo ahora mismo quién era el otro que venía pero bueno hay alguno más había es que ahora mismo no me acuerdo exactamente ah también venía verdad venía bernal venía sanomen bueno ahí también venía kristoff pero bueno ya digo que que era complicado porque al final al cabo o sea éramos bastante a ver éramos favoritos porque el terreno nos favorecía nos favorecía muchísimo vale o sea y ahí va a ser más una 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 un santos turban del precioso en todos los sentidos porque ha habido de todos ha habido de todo pero bueno ahí está el final era precioso para paolo porque con esa súbita final encima la máquina se volvía lo que está se estaba volviendo loquísima encima yo creo yo sabía que digo yo si queremos hacer algo sobre todo para intentar reventar algún splinter era esto que estoy haciendo ahora mismo vale que es ponerme a tirar que luego luego cuando veáis el final me arrepiento de no de que pero mejor de que no me dan de equipo pues si me dan equipo hubiese hecho hecho un destrozo monumental está claro porque al final se estaba guardiéndose el grupo en una subida no era dura la subida pero claro el problema es que ellos apretaban mucho en los los la subida es una tabla muy dura y estaban apretando muchísimo será los que damos ya en el grupo 22 ciclistas alguno más pero por ejemplo sagan estaba reventado van del pool estaba muy bien la verdad que van del pool era digo que van del pool va a ser un problema en su momento cuando llegue el momento de las clásicas donde el pool va a ser un problema porque está chetadísimo en sprint o sea chetadísimo pero bueno ahí a falta de cinco kilómetros atacó un ataque vale para intentar a ver si con el tramo de bajada y todo eso pudiendo podría sorprender a los a la gente y al principio parecía que si venía menos detrás pero hay un momento que yo me equivoqué y fue en este momento en el momento que le di a sprintar para que godó no me cazase claro venía sagan por detrás y mirar qué bichos o sea esa groneberg y cale igual me destrozaban si no ya había es pintado antes hubiese pintado más tarde podría haberme llevado la victoria a la final nosotros terceros sagan llegó reventado y aún así llegó un noveno noveno de la etapa pero bueno no se pudo hacer nada en esta primera etapa bueno si pudimos hacerlo si hubiésemos es pintado más tarde pero bueno es lo que hay tampoco era la primera nuestra primera cara world tour en mi equipo world tour así que ya me daba bastante que estábamos bastante bien luego ya en la segunda etapa como estáis viendo que estaban menos de 20 kilómetros y estuve intentando hacer un tren del sprint porque llegaba una subida muy maja la verdad y qué pasa que aquí me entre las la llegada era contar de tantas curvas tantas curvas que era prácticamente imposible a poder adelantar puestos aunque luego pasaría lo que lo que pasó o sea que ya lo que fue monumental o sea monumental lo que sucede después porque no me esperaba que pasase eso pero bueno poco a poco a ver si ya ahí estaba esperando a ver si fenda me daba al agua el frate donde estaba donde estaba mi equipo y betine a tomar por saco de la cabeza de pelotón porque encima llegamos ya al puerto quedaban dos kilómetros para comenzar el puerto y tenía que estarlo avante del grupo no había hecho nada de esfuerzo el equipo al fin y al cabo y ahí está yo decidí directamente ponerle el punto a paolo directamente le puse el punto a 85 para arriba y estuve me protegiese y todos los demás me siguiesen para no liar la parda y poder hacerla hacer la subida bastante decente pues ya digo que la verdad que fueron perdón tres kilómetros que eran duros la verdad eran bastante bastante duros pero vais a ver ahora que la estrategia que yo tenía pensado ahí estaba van der pool por la izquierda era no era atacar o sea al final era marcar ritmo marcar ritmo y se estaba escapando madua yo era marcar ritmo y cuando aquí había a aulis y salir dije este me queda eso a este hay que tirar para adelante y claro yo tire para adelante para adelante para adelante vais a ver como and der pool ahora en un momento en el que paran ellos ahí va la orden de plus que me sorprendió muchísimo la carrera que se marcó porque fue muy buena carrera y aquí decidí intentar llegar venga aquí hay que intentar matarlo aunque eso en la realidad sí podrías pero aquí en el juego no te deja que pasen estas cosas que me parece muy muy extraño pero bueno no ahí lo vais a ver vale estamos a menos ahí estamos a falta de menos de cinco kilómetros pero es que por detrás venía no sé si venía sagan no sé quién narices venía por detrás vale en ese en el grupito ese que justo venía creo que no sé si era sagan o van der pool el que venía y ahí venía van der pool que estaba teniendo como un poseso y ahí está ya ahí me cazó la orden de plus me voy a cazar a van der pool ahora justo y ahí en cuando me caza van der pool lanzó el sprint me sobra un poquito de barra aunque luego ellos ehh ullis y maduas casi me rematan pero bueno victoria para paolo bettini la primera temporada por ante hay bernal y san omen que luego darían su que aquel en atapa reina y después nada pues ahí veis un poquito la hubo bastantes diferencias para lo que pudo haber sido en verdad así que bueno vamos va a soltar el podio ahora vale y con la victoria de paolo bettini y con el mismo tiempo que ullis y maduas van der pool la orden de plus evernali no me omen a 28 segundos se paga en benocir con ahora 41 ya digo que la verdad es que hubo más diferencias de lo que yo pensaba sobre todo con el grupo de atrás así que bueno y luego bettini era el nuevo líder por ante van der pool y la orden de plus así que ullis perdón ullis y van der pool y la orden de plus bueno tercera etapa etapa que encima a mí me encantaba el programa de esta etapa que no me ya no me encantaba tanto es que me habían dado a agregarios pero me los habían dado me los habían dado tarde pues qué pasó pues que se pasó lo que tenía que pasar tenía sólo tres tíos para intentar a lanzar o sea tenía sólo dos tíos para intentar lanzarme el sprint que la verdad que luego lo vais a ver pero pues costó más de lo que yo pensaba pero bueno era poco a poco al final cabo era 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 la primera temporada también así que bueno habiendo con san omen y también se apó acá y en este grupo con la orden plus en vez de poner a sprinter ponían directamente a escaladores para favoritos para la general o sea para el final de etapa perdón a falta de 10 kilómetros ya decidí directamente que hay que intentar aunque sea marcar un poco el ritmo para que me llevase un poquito para adelante lo mínimo o sea sólo colocarme adelante colocarme lo más posible adelante quedaban en ocho kilómetros y medio era muy muy esta parte era muy fácil quedando en descenso para entrar en los últimos 6 kilómetros para arriba así que estaba tirando con fe en con el brasileño pero los dos iban a decir basta en breve estaban reventados los dos y aparte ahora va a suceder una cosa ahí está el ataque de san omen con ben o'connor que claro yo me puse ahí nervioso un poco no la lío yo ya me conozco mucho este juego y había muchísima gente que estaba atacando y todo eso ahí estaba la orden de plus y ahora vais a ver como este godó sigue atacando y se va a escapar ahora ya estaba ahí no sé si a groneberg en no sé bueno no sé quién estaba por delante del bora pero claro a mí me venía genial porque yo pensando que pintaba si pintaba 3 pero no te dejaba esprintar así que decidí pues tirar a muerte con gibbons a ver si hasta me dejaba esprintar es justo me dejó esprintar con gibbons luego ya estoy bien que encima si estoy bien es un buen lanzador para este tipo de terreno y justo arriba pues yo no sé si a el 21 era a a van der pool justo pudimos y ganamos la etapa por delante de los otros dos bichos de la de este juego que son pitas a ganar y más de van der pool así que bueno hay victoria para bettini segunda temporada dos de tres en la temporada de momento para él no estuvo mal la gracia le digo que la carreta fue muy muy bonita así que bueno ahí vemos la victoria de bettini vale por delante se hagan van der pool venot luego ya estuve en gaviria va cremado a bebin y poga car y en la general pues somos un pelín más líderes por delante de luisa a 18 segundos van der pool 20 24 la orden de plus 52 bernal y bueno ya digo que bernal era el gran problema para la gente daba porque era él a ser tan escalado era un podría ser un problema pero bueno bueno pues no ya estamos en ya estaríamos en esta esta cuarta etapa vale que eran totalmente ya en la semana era una llegada para abajo no te semana me dieron a nadie porque los dos que tenía se me habían quedado justo un 5 kilómetros antes de empezar a grabar pero bueno ahí yo intentando mantenerme lo más adelante posible con el ciclista aquí sufriendo bueno sufriendo yendo un ritmo un ritmo más al más elevado pero bueno ahí está tenemos escuji de protección que la verdad que era un buen rodador y al final hizo su gran labor en esta etapa que era mantenerme en cabeza pero bueno vamos a ver ahí vais a ver al finales de estos últimos 11 kilómetros donde podríamos intentar hubiésemos podido luchar por la victoria pero va a pasar una cosa que no sé si es es que me acuerdo si es en esta etapa o es en la de mallorca en la que sucede no me acuerdo y aparte no me acuerdo si es en este o en el de él cuando sucede eso pero bueno vais a ver que va a haber un momento yo digo claro tenía que hacer algo para intentar llegar al sprint pero claro no tenía lanzadores tenía que juntar a alguien que eso es malo porque si la sensibilidad si se ajustó en verdad ganase ese a ti te viene a mí por ejemplo a mí me vendría genial la verdad bueno ahí lo vais a ver quedaban tres kilómetros o sea vamos muy mal colocados pero horrible colocados intento lanzar el sprint para que este betini salga adelante y aquí me cojo a fernando gaviria lo aguanto lo que pueda pero claro cogimos la rueda buena al final pero estuvimos un estuvimos un pelín lejos al principio al cogerla y eso lo pagamos con la victoria de gaviria por ante granovergen jodez iwan y paolo betini luego underpull seguimos quedando por ante suño en las etapas no estuvo mal la verdad estuvo bastante desante esa cuarta etapa no pudimos pelear porque al no tener tren era prácticamente imposible y luego cogemos la buena rueda pero cogemos demasiado tarde para sí porque si íbamos a coger la rueda esa misma rueda antes la versión prendida partísima bueno llegamos y llegamos a la etapa reina la de vuelan ágil con los dos pasos por wilenga quedan 25 kilómetros aquí ya la máquina se puso a tirar como unos salvajes como le gusta a ellos tirar para arriba que era me parece ilógico porque vais a ver una cosa que va a suceder ahora que era que betini si estaba quedando porque estaba entiendo a muerte claro y claro yo estaba aquí sufriendo por el bazo para intentar mantenerme adelante aunque luego ya vais a ver aquí ahora cuando revienta el de la francesa de ye que estábamos a un minuto y medio estábamos a un minuto y medio de la cabeza de carrera y vais a ver como de repente del minuto y medio se dispara se dispara de tal manera que alucinas ahí estaba yo mirando a ver si podía ver alguno de los otros favoritos así que bueno ahí está ya viendo qué no había muchos problemas y ya viendo lo que va a pasar ahora que era que se van a dejar de tirar los chavales dije venga guión se me proteja que era el mejor excavador y luego ya pues dije dije a lo que surja esto es a lo que surja ya me puse a intentar tirar con el equipo para intentar reducir la diferencia porque se estaba disparando muchísimo y no había manera de poder recuperar tiempo a esto si yo no quería que esto se me fuese largo así que bueno ya vais vais a estar vais a ver ahí veis como se está poniendo se puso a tirar el brasileño vale o sea para que para el equipo para darle un poco de mucho ritmo al grupo al grupo porque estaba la fuga se cogió ahí en nada tres minutos y luego si no era complicado coger la esta así que bueno con el treno para que no haya problemas de que luego me quiten y no ahí está el brasileño muriéndose ahí está van del ver intentando ya viendo que lo que quedaba era muy poquito dije venga pues aquí hay que ponerles a tope desde que se pueda para intentar entrar lo primero lo mejor colocado posible con betigni porque ya sabemos cómo va esto de que si no entramos colocados luego lo pasamos muy mal en la subida final pero bueno poco a poco ya ahí estábamos acercando esa parte también nos estábamos acercando a la fuga estábamos a minuto y medio de la fuga que no estaba nada mal para los tres que tenían hace 10 kilómetros tenían 10 kilómetros antes no está nada mal ya vais a ver que la fuga nada más entrar nada más entrar a will and a hill por el segundo paso ya estábamos en ya estábamos prácticamente estaba prácticamente cazada pero bueno ya lo vais a ver aquí lo que yo decía de de esta etapa lo que me gusta a mí esta etapa por esto que va a suceder porque es lo que tiene estas etapas vale ahí vais a van der puro atacando a falta además de dos kilómetros que era una auténtica locura atacar a esa distancia es que ni con el gel ni aunque esté en pico de forma y y todo eso ahí veis como se están escapando todos aislar donde plus reventó salga me intentaba pasar ya puse el 95 casi lo puse antes pero me había equivocado vale y ahí justo a falta de 500 metros a 400 a falta de 300 lefty a sprintar y paolo bettini demostró una vez más porque es el campeón del mundo en ruta dando una auténtica exhibición ganando por delante de egan bernal y de tisbenot también pita el sagan y poco a car pero bueno ahí vemos la victoria de de paolo bettini por delante de bernal 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 sagan poco a car van der puel ullis y sanon entonces se llevaron a 8 segundos de bloco en de bruce y perichon llevaron ya 46 la que yo pensaba que de plus lo comenté en el vídeo y todo eso que era bastante favorito antes de nada comentó la general ahí con el bettini y ullis y van der puel entre los tres primeros luego bernal 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 sagan poco a car valgren y patrie baby y yo he dicho hablando de de plus vale que yo la verdad es que sinceramente yo pensaba que iba a ser más peligroso porque como estuvo en la segunda etapa de activo para meterse en la fuga y que haya hubiese problemas para nosotros en la fuga porque podía ser un porque claro estamos tan pegados estamos todos tan pegados que cualquier incidencia así mínima era problema para poder intentar la victoria bueno ahí estábamos luego ya estuvimos un poquito mientras estábamos en esta última etapa falta de 16 kilómetros nada estábamos viendo ya un poco las situaciones sobre todos los puntos que no debemos llevar porque lo dije en el vídeo hemos hecho conseguimos tres victorias un tercer puesto y un quinto puesto es lo que llevamos en las cinco primeras etapas o sea es que lo que que hemos hecho era un quinto puesto una una tontería la verdad o sea cuando digo tontería es que al final es una minucia pero bueno nos íbamos a llevar nuestro primer santos turn under y la verdad que increíble porque no me ni me lo esperaba o sea yo sabía que teníamos soluciones de ganarlo porque el correo hay justo perfecto ahí se va a ver la caída de venos y de poco a cagar de quinto y sexto no de octavo y noveno de la general que de esa presión claro al hacerse de esa pasión completamente y bueno a partir de después de la subita esa directamente dije venga aquí ya se puso hay que poner a saco al equipo puse el punto para adelante para que pudiese ir a tope el equipo y no y no tuviese ningún problema para luego el acercamiento ya digo el acercamiento final así que bueno estábamos ya entrábamos en los últimos menos de cinco kilómetros estamos ahí a puntito ya de lanzar el sprint la verdad que hicimos un buen muy buen acercamiento el problema de este acercamiento es que de repente aparecieron sobre todo los emirates y los un grupo más francesa de ya y claro eso hizo que los niños se girasen y claro pues a mí ya me destrozó vivo me destrozó vivo para intentar luchar la etapa pero fijaos que casi casi ni pude superar a Fenn casi ni pude superarle pero bueno la victoria fue para marxarro por demostrante fernando gober y asano dion smith y betini que fuimos cuartos o sea tres victorias un tercer puesto un cuarto puesto y un quinto puesto en las seis etapas pues nada no está nada mal la peor posición un quinto puesto en la tercera etapa y fue la que no si en la tercera etapa y así que bueno pues la victoria fue para sarro por ante gaviria smith y betini y luego la la general fue para paolo betini por ante ulyssi van der pool bernal de plusa gambar en bebin jungles y gaviria y en las demás asociaciones pues la montaña estuvimos a punto a también no me acordaba ya de esto no la llamamos también los puntos para paolo betini fácil los jóvenes también para paolo betini por ante bernal godo madua y por aquí pues quedamos segundos por delante de devora han rob así que bueno aquí era esto así que digo siento no haber grabado no sé grabarse el audio vale pero bueno al menos lo habéis tenido con audio y no habéis tenido 34 minutos solo de poder ver el juego así que bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego si 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 si